Hola, mi nombre es Antonio Guirao y hoy voy a hablar sobre cómo buscar ofertas de empleo en Twitter. Para ello, debemos saber que el buscador de Twitter funciona de la siguiente forma. Las palabras que queremos buscar, localizar, las escribimos en minúscula y las órdenes que intentamos introducirle al buscador las vamos a introducir en mayúscula. Así si, por ejemplo, queremos buscar una oferta de empleo del sector de la electricidad, ponemos empleo en minúsculas, las palabras AND y electricidad. De esta forma, el buscador nos va a buscar aquellos tweets que contengan estas dos palabras, empleo y electricidad que tenemos. Una oferta de técnico de electricidad en Canarias, asesor energético, oferta de empleo operario en electricidad, técnicos de nivel superior en electricidad. Imaginemos que queremos acotar más nuestra búsqueda, que queremos ceñirla a una ciudad concreta o a una zona geográfica. En ese caso, ponemos empleo AND electricidad AND, por ejemplo, Alicante. Ahora nos va a buscar todos los tweets donde salen estas tres palabras, empleo, electricidad y Alicante. Aquí encontramos técnico comercial en el sector de la electricidad en Alicante, dependiente administrativa en Alicante, dependientes de electricidad en Elche, vendedor de electricidad en Leroy Merlin en Elche-Alicante. Pero imaginemos que además queremos encontrar un empleo en el sector de la electricidad y nos da igual que sea en Alicante o en Murcia. En ese caso, podemos poner empleo AND electricidad en Alicante OR, en cuyo caso nos cambiaría la palabra Alicante por Murcia, que la escribimos también con minúsculas. En este caso, las ofertas de empleo que va a encontrar van a ser tanto las de Alicante como las de Murcia. Es decir, va a encontrar, va a buscar aquellos tweets en los que aparezcan las palabras empleo y electricidad siempre. Y aquellos en los que aparezcan las palabras Alicante o Murcia. Y aquí tenemos las ofertas. Trabajo en Murcia, alta seguridad social, electricidad, Murcia trabaja ingeniero en electricidad, técnico comercial en el sector de la electricidad en Alicante, ingeniero en electricidad en Cartagena, bueno, pues espero que este videotutorial os sirva de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.